El Iberostar Tenerife y Alejandro Martínez, por otra parte, amplían su relación contractual dos años más para las temporadas 2014-2015 y 2015-2016. Estabilidad, dos años más de relación, confianza, continuidad del proyecto. Estamos aquí gracias a los que estamos metidos en este proyecto, a la filosofía que hemos impuesto y bueno, es una continuidad independientemente de los resultados. Nosotros hemos pasado por épocas de muchas derrotas, de muchas victorias y bueno, nunca nos ha descuidado los resultados del objetivo y el objetivo es seguir creciendo. Seguir creciendo, club y entrenador, unidos en ese propósito. Y con los recursos que tengamos, pocos o muchos, seguir haciendo las cosas bien y seguir siendo un ejemplo para otras muchas entidades. No queremos llegar a un punto de muchos equipos que tenemos todos en la cabeza, que ahora mismo eran proyectos y plazas muy importantes en el baloncesto nacional, en ACB, en LEP y que ahora mismo están desaparecidos. Iberostar Tenerife y Alejandro Martínez, juntos hasta 2016. Gracias. 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 Gracias.